...las garras y a demostrar que su proyecto, pues como ya lo advirtió aquí, un economista venezolano no es solamente populista, sino que pretende algo más. En cable, en declaraciones dadas, hoy día ha amenazado con cerrar los colegios privados que no enseñen los programas oficiales. Leo textualmente, el presidente venezolano Hugo Chávez amenazó hoy con cerrar o nacionalizar cualquier escuela privada que se niegue a enseñar los lineamientos de su gobierno. Abre comillas, la sociedad no puede aceptar que el sector privado haga lo que le da la gana, expresó el mandatario en el primer día de clases. Todas las escuelas, tanto públicas como privadas, deberán permitir el ingreso de inspectores del gobierno y someterse a los lineamientos oficiales o, de lo contrario, serán cerradas o nacionalizadas. En fin, ya vamos viendo por dónde va la cosa. Muy bien, otro tema vinculado al sector salud, en este caso el ministro Vallejos, otro que debería estar preparando su currículum, igual que la ministra Zavala, aparte de los casos de VIH, donde ha demostrado una torpeza, indolencia y inteligencia absoluta, y no ha sido casualidad que el presidente García salga el sábado con esta paciente y al ministro Vallejos no lo haya ni siquiera invitado a esta conferencia, se vio envuelto en otro escándalo, denunciado por el programa Prensa Libre, vamos a ver, con nosotros los créditos, para que no nos caiga la quincha de vuelta, había, el Seguro Integral de Salud había hecho compras sobrevaluadas para efectos de los, atender a los danificados por el terremoto del sur. Hoy el ministro ha estado en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, y está con nosotros el congresista Renzo Reyardo, quien nos va a contar si satisfizo pues a los congresistas, si se embarró más o por lo menos se admitió alguna culpa. Congresista Reyardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, esto se denunció, estuve yo presente en el programa de Rosa María, en Prensa Libre, efectivamente, el jueves pasado, y denunciamos estas presuntas irregularidades en el Seguro Integral de Salud, que habría comprado cerca de 14 millones de soles, obviamente sin seguir procedimientos ni estos concursos públicos, porque evidentemente la emergencia lo permitía. Pero la propia emergencia también requiere de que se siga una serie de delineamientos y requisitos. Con mayor razón, si no en términos legales, por lo menos éticos. Y esto se habría violado. Tenemos aquí los documentos, es un legajo enorme, en el que la administración actual, porque hay que recordar que el doctor Espinosa, el doctor Espinosa ha sido cambiado en el cargo, a través de una resolución suprema. El ex jefe del Seguro Integral de Salud. Fue cambiado a través de una resolución suprema del 30, del último 30 de agosto. ¿Y el ministro ha creído que con eso se servía viejo? Claro, lo triste y lo lamentable es que no se informó a la opinión pública. ¿Y ha quedado demostrado que sabía? Ha quedado demostrado que sabía, evidentemente, él ha reconocido también que había una documentación entre ambas partes, tanto entre el doctor Espinosa como entre el propio ministro. Por supuesto que el ministro, según su información y según un informe de asesoría jurídica, hace mención que no estaba permitido contratar, eso es cierto. Eso lo hemos podido verificar el día de hoy en la sesión, pero lo lamentable es que la semana pasada, en la Comisión de Salud, el miércoles 12, aquí tengo la transcripción, se presenta el viceministro, para hablar justamente del Seguro Integral de Salud. Pero no se mencionó absolutamente nada. La denuncia la tuve que hacer yo en el programa de Rosa María, y a partir de ese momento, esto se destapó y se mentiró. Por supuesto que sabían, claro que sabían. O sea, han querido echarle tierrita. Claro que sí, porque las cartas que dirigen a la Contraloría, justamente para que inicie una acción de control, son del 4. Ah, son... Ah. Entonces, evidentemente, esto ya tenía... Ahora, ¿y hoy el ministro está rozagante, está preocupado? No, 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 está preocupado, evidentemente, porque esto es un tema muy lamentable. Aquí se ha jugado con el sentimiento de las personas, más que con el sentimiento, con la necesidad. En realidad, hemos vivido una tragedia como el último terremoto, y aquí hay sobrevaluación, habría, ¿no? Vamos a decirlo, todavía es presunción, porque esto se está... Se ha iniciado una investigación el día de hoy, sobrevaluación, direccionamiento... El Congreso lo ha investigado. ...violación a las normas aplicables, en fin. El Congreso hoy, la Comisión de Fiscalización, ha decidido iniciar una investigación. Y aquí quiero pedir un pedacito de la entrevista para decir que la Comisión de Salud pretende también iniciar una investigación, lo cual, pues, le quita, digamos... Fuerza. Fuerza a la Comisión de Fiscalización, porque nosotros hemos ventilado muchas cosas, don Carlos, desde el caso de los patrulleros anteriormente, de la ex ministra Macetti, nosotros también vimos el tema de las ambulancias, estamos viendo el tema de Convial, en fin. Hay situaciones en las que nosotros hemos venido investigando, y ahora resulta que la Comisión de Salud quiere llevarse el caso para ellos investigar. Eso me parece que le quita, pues, objetividad al trabajo que los parlamentarios tenemos que hacer. Yo entiendo y comprendo que todos los parlamentarios tienen capacidad de fiscalizar, pero la Comisión de Fiscalización es la idónea y la indicada para ver estas personas sin irregularidades. Pero, ¿cuáles son los pasos siguientes que usted va a... Inicia una investigación. Iniciamos la investigación. ¿Con un plazo determinado? Con un plazo determinado. No, yo creo, por la gravedad de las pruebas que hay aquí, y lamentablemente el tiempo es muy corto para poder explicarte el detalle, pero por la gravedad de las pruebas creo que es necesario pedir una investigación en el propio Congreso. Es decir, que nos den facultades de comisión investigadora para poder levantar secreto bancario, secreto tributario, y citar de grado de fuerza a las personas que no asistan a la tercera oportunidad, porque sí hay indicios más que razonables de presuntas irregularidades y muy grandes. Y a su juicio, para terminar, lamentablemente, porque el tiempo no se gano, Sí, sí, claro que sí. ¿El ministro estaría comprometido? Legalmente. No sé si, no quiero decir que haya él metido mano ni robado. Yo no quiero expresarme de si es que tiene una responsabilidad política. Prefiero no hacerlo porque eso es un tema... Se va a adelantar opinión. Es que adelantaría opinión. Bueno, técnicamente creo que hay que determinar la responsabilidad del ministro si la tuviera. Honestamente, hoy él ratificó lo que venía diciendo el doctor Espinosa, en el sentido que habría documentación. Bueno, el propio ministro ratificó que esta documentación existía, pero ese es un primer paso, ¿no? Ahora lo que nos toca a nosotros es con las indagaciones y con las investigaciones y con el cruce de información que vamos a hacer entre... Acá hay mucho, mucho que investigar. Pues con ese cruce de información determinaremos si está o no... Ahora, pero el plazo es un plazo breve, imagino, porque a veces las asimaciones se prolongan... Sí, es un plazo breve. Hay posibilidades también de que algunos funcionarios involucrados en esto escapen del país. Yo tengo información muy confiable que esto podría darse en cualquier momento. Hay muchas personas comprometidas. Están las empresas privadas. Hay una empresa de nombre, Plamol, por ejemplo, que esta empresa es la que se habría favorecido. De los 14 millones asignados, con 11 millones, cerca de 11 millones. En un día, ojo, todo esto en un solo día, el 17. El tipo este, el dueño de esta empresa, ganó más de lo que seguramente los dos hemos ganado en toda nuestra vida. Exactamente, se hizo rico. Y a costa del sufrimiento... Del sufrimiento de la gente que esto es absolutamente lamentable, deplorable e indignante. Aquí hay que hablar como ciudadanos más que como congresistas. Y yo estoy mortificadísimo con esta situación y aquí vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y nosotros como periodistas lo podemos decir, como le dice Rayardo, no porque está en curso en una investigación de la que es parte, pero sin duda el Ministro Vallejo, pues, si tuviera un poco de vergüenza en la cara, ya debería haber renunciado. Ya debería haber renunciado por los casos de VIH. Pero a esto se le suma esta denuncia absolutamente probada y documentada. Ya pues, que habrá su clínica, que se dedique a su práctica privada, pero en el Ministerio, sin duda, las cosas le quedan enormes. Entonces, muchas gracias, Congreso Vallejo. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un par de noticias light, amigos, para relajarnos un poco. Acaba de llegar un cable...